En el Evangelio de hoy, seguimos avanzando por el capítulo 12 de San Mateo. Recordemos que en las lecturas de entre semana, lo que nosotros tenemos son los Evangelios sinópticos, que los vamos leyendo en orden. Se llaman sinópticos a los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas. La palabra sinopsis quiere decir una vista conjunta o quiere decir mirar al mismo tiempo. Y la razón por la que estos Evangelios se llaman sinópticos es porque ellos se pueden poner el uno junto al otro y uno puede seguir más o menos el mismo orden. Se parecen bastante en la secuencia de hechos que nos cuentan sobre Cristo. Por eso se llaman Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En cambio, el Evangelio de Juan distribuye su material de otra manera. Podemos decir que es otro estilo, es otra lectura sobre el misterio de Cristo. Entonces, en las lecturas que tenemos en la misa, durante los días de entre semana, pues primero tomamos al Evangelio de Marcos, que es el más corto y el que se centra principalmente en las acciones, los hechos de Cristo. Luego tomamos a Mateo y leemos prácticamente todo este Evangelio, especialmente en lo que tiene propio, es decir, lo que no tiene en común con Marcos. Y luego, durante el año, en las lecturas de entre semana, pasamos al Evangelio según San Lucas. Este Evangelio de Lucas también se va a escuchar en aquellos pasajes que tiene más propios, es decir, los que no tienen propiamente paralelo con Mateo o con Marcos. Así que cada año, si uno asiste a la misa entre semana, uno tiene verdaderamente un recorrido por estos Evangelios sinópticos, de principio a fin prácticamente. Y lo maravilloso de esto es que nos permite recorrer el misterio cristiano, recorrer la vida de Jesús, acompañarle en su camino para que sus enseñanzas y sus ejemplos impregnen cada aspecto de nuestra vida. Hoy, por ejemplo, vemos la primacía de la voluntad de Papá Dios. Jesús está junto con sus discípulos y nos dice el Evangelista que se acercaron su madre y sus hermanos. Sí, ya sabemos lo que van a decir los protestantes, ahí está la prueba de que María sí tuvo otros hijos, y siempre toca explicar lo mismo. Mira, lo que sucede es que la palabra hermano dentro de esa cultura, incluso en nuestra propia cultura, esa palabra hermano se utiliza de modo muy amplio. hermano, puede significar sencillamente pariente. Así encontramos en el libro del Génesis que Abraham llama hermano a Lot, y propiamente no era hermano, era sobrino de Abraham. Entonces la palabra hermano tiene ese uso amplio. ¿Por qué podemos suponer razonablemente que María no tuvo más hijos que Cristo? Pues porque cuando llega el momento de la muerte en la cruz, Jesús encomienda a María a Juan. Si hubiera habido más hermanos de Cristo, lo natural y lo normal hubiera sido que María hubiera quedado con esos supuestos otros hijos. Este tipo de cosas toca aclararlas con mucha frecuencia. Pero el centro del pasaje de hoy no está en el tema de los supuestos hermanos de Jesús, sino está en que Jesús dice, mira, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Y de ese modo Jesús está inaugurando un nuevo modo de parentesco. En este nuevo modo de parentesco, lo que interesa es que comulgamos en la misma voluntad de Dios. Y por eso, porque vivimos de un mismo espíritu, somos familia de Jesús. ¡Qué hermoso es el Evangelio!